Que chubo amigos, como andan? Bienvenidos a este nuevo proyecto, a este nuevo comienzo, es un proyecto que estoy comenzando Se trata sobre mi canal de Youtube, es algo que he tenido mucho tiempo en mente, desde hace mucho, pues de hecho Llegué a subir videos míos jugando FIFA, pero pues cuando estaba en la primaria, cuando estaba en la secundaria De este, espero que mi contenido sea de su agrado, igual vamos a recibir bien las críticas, lo que podamos mejorar, obviamente Vamos empezando, no tenemos nada, como quien dije, somos perfectos, va? De este, este video lo grabé mucho tiempo atrás, exactamente la fecha es el 13 de junio del 2019, estamos en plena pandemia del COVID De este, y pues no lo subí por cuestiones de que andaba medio sacado de onda, medio sin ánimos En esas fechas, entonces dije yo, pues están los videos, está la idea, por qué no lo subo, va? Entonces ya me puse a hacerlo, y lo hice, y lo voy a subir, lo voy a poner para ustedes, para que les guste, para que se entretengan con uno, para que se rían con uno Y hasta que se rían de uno, va? De este, estamos para servirles Mis redes sociales son En Instagram me pueden encontrar como Armando ANG Mi Facebook es Armando Angulo Rivera Mi Twitter Mi Twitter es Armando Angulo con una O más al final, Armando Angulo Y pues, estamos para divertirnos, para reírnos juntos, para reírmese de uno, para que lo vean a uno, para que lo den a conocer Suscríbanse, denle like, activen la campanita, y compartanlo con todos sus amigos para llegar a ser, a ser alguien en las redes sociales Amigos, este es mi primer video para YouTube Siiii Aquí andamos en Rancho Balanza Todo eso en Rancho Balanza Aquí les vamos a mostrar como vamos por un caballo Voy a vender un caballo y pues estaba amarrado allá donde los tenemos pues Y se soltó y se vino con la yegua, con la yegua que era su mamá Ay, aquí vengo tras de ellos Aquí venimos bofiaditos porque Toda la cuarentena dio aquí sin hacer nada y Y pues aquí venimos Ahorita les voy a mostrar fotos, videos De aquí es más agarrando el caballito Pepito Junior se llama, su papá se llama Pepito Aquí andamos, miren, chequense Allá en aquella mancha que se ve aquí Ahí está el Pepito Junior Ahí está el Indio Está el Indio Muy bonito Muy bonito Y yo digo que se va a llamar eros Mas no se vienen Y ya saben que vengo por ellos Y se van para allá para la esquina Batallosos Bueno ahí cuando los tenga Les mando Les sigo enseñando cuando los tenga Ánimo Vamos hombre amigos, está muy difícil esto ¿Para uno solo? Para uno solo amigos ¿Con qué? ¿Qué son? Dos yeguas, dos caballos, un potrillito Vamos hombre Arranquen y Y pues para irme tras uno y tras otro Bueno Bueno El potrillito que quiero agarrar es un morito Morito es un color Entre oscuro, blanco, haciéndose blanco Este Pues el papá de él es un blanco La mamá de él pues Es un poquito oscura Perdón Es un poquito oscura De este Es hija de un caballo negro, negro, bonito, brilloso Que en paz descanse Ya se murió el caballo Pero están muy bonitos La verdad Está muy bonito el potrillo Tiene dos años Nació el 23 de febrero En 2018 Me acuerdo Me mandó un mensaje a mi papá Decía Papá ya parió la yegua Tu pepito Dijo Porque papá Decía Hombre papá El pepito es mío También Ahí está más abajo Ese pepito bien batalloso Cuando no está trabajado Por ejemplo Ahorita O sea es muy tranquilo Uno se le puede acercar como si nada Lo agarre como si nada Pero cuando le quiero montar uno Como todo Está rumbado Se dice Como todo está rumbado Y Hijo de la chingada Como está fuerte eso Está rumbado Y pues ahí está amarrado Nada más No se le ha montado El otro día vine Y le iba a montar Pero Pero se quebró el freno Otro caballo Que tenemos aquí también El panzón Ese caballo puede andar 15 Hasta un bebé puede andar en él Pero para agarrarlo Eso sí está En hijo Y el pepito no El pepito también Quien sea puede andar en él Y una chulada Para agarrarlo no batalla uno Solito viene uno El pepito también Desde que estaba chiquito Así como su hijo el pepito junior Pero fue más batalloso el pepito Menos batalloso Perdón Y pues aquí vamos otra vez Para el fondo Vamos a acabar todos quemados Pero pues Aquí andamos Amigos que creen Para acabarla Miren Pues su chingada madre Fue la chingada Para acabarla Miren Lo bueno que traigo calcetines Si no yo duda Hijo Chale A gusto que estén estos tenis Amigos Aquí vengo Como ya una quinta vez Que voy para allá Desde allá Para acá Allá anda el panzón Si fue esta fregada Hombre La neta que No puedo ya Me duelen los pies Se me rompió el tenis Ya vieron ustedes Ya me dio hambre Tengo sed Está bien fuerte el sol Ahorita parece que se está nublando Gracias a Dios Es bien difícil Oigan caminar Entre las ramitas estas Porque Se hunde el pie Y miren Se hunde el pie Y uno tiene que levantar mucho Porque se queda atorado Aquí otra vez Para el fondo Neta que ya Si no lo agarro Te voy a pedir ayuda A mi papá Ahorita me habló El señor que lo va a comprar Que va a venir a mediodía A verlo Y pues A animarse Aquí andamos Aquí vamos por él Pepito Junior Me dice que también quiere otro Quiere al indio también Pero Pues mi papá No sé si quiere vender al indio Porque pues Le gusta mucho a él Uy Pues bueno Aquí seguimos Dándole para adelante Aprovecho para decirles que Que me sigan en mis redes sociales Ahí se las voy a dejar abajo Abajo aquí Que me sigan en mis redes sociales Y pues estén pendientes Si quieren que les haga un Un video más acerca Aquí del rancho Como es Que hay Todo eso Un video del Pepito Un video del gordo O sea del panzón pues Aquí venimos otra vez Allá Ya me están viendo Seguimos Ya nos vemos Mi gente Mis amigos Como quieren que le diga Amigos Porque aquí todos somos amigos Amigos Pues aquí me viene La sombrita A la maca Un rato A descansar Para que Para ir Aquí está el zapato Rato Ojalá Y se venda Para sacar Para comprarme Otros tenis Porque Igual hay estos Porque están bien a gusto Y pues Ya andamos gastando Sin haber vendido Bueno Aquí me vine un rato A la maca A acostarme un ratito A descansar Porque tengo que agarrar pila Porque tengo que Ir otra vez ¿Por qué? Porque no los he agarrado Pero pues aquí seguimos De palomita Bueno amigos Cuando me levante la maca Ahí les Ahí les enseño Cuando ya tenga el caballito No va a pasar De Otro intento Y lo voy a tener Este es el pepito Este es el pepito Tiene más de medio año Que no se le monta O el año yo creo Lo que estoy haciendo yo aquí Le estoy dando picadero Le estoy dando picadero Le estoy dando picadero Entonces el caballo Va calentando Se va desentumiendo Va sintiendo el freno Y de este Se está desentumiendo Sintiendo el freno Ya para que sea menos batalla Cuando yo le monte Aquí dale para un lado Y para el otro Amigos Les comparto Que me vine a otra maca Y aquí me quedo un rato Después de que Enseguí al pepito Y allá me quedé un rato Con él Ahí en la sombra Debajo del árbol Me vine a otra maca Aquí en la palapa Y allá están Los caballos Aquella mancha Que se mira Son unos caballos Allá a fondo Lo más Lejos que se ve Son unos caballos Que están persiguiendo Ahorita Como que ya se van acercando Como que ya vieron Que ya no fui Y allá vienen caminando Para acá Van a detenerse ya Ahorita no tardan En venir otra vez Y no tardan En ir otra vez yo A tratar de agarrarlos Aquí estamos en la palapa Bien a gusto El tenis roto Que se me rompió Ahorita que subí Allá en la pradera Aquí miren Bueno Como les digo otra vez ¿Cuántas veces he dicho Este video? He dicho como unas 10 veces Cuando arro el cabello Se los enseño Ya no tardo Ya no tardo El antiguo narrador Se cansó de esperar Y tuvieron que contratar A uno nuevo No que no El antiguo narrador El antiguo narrador Se cansó de esperar El antiguo narrador Se cansó de esperar El antiguo narrador El antiguo narrador Se cansó de esperar El antiguo narrador El antiguo narrador Se cansó de esperar